Hola amigos, segunda parte de este mini documental sobre piedras Shabton Glass. Vamos a pasar ahora a continuar afilando nuestro cebollero, tres claveles de 24 cm, ahora sobre una piedra del 3000. Tamaño de partícula, 4,9 micrones. Poco a poco vamos bajando, el surco que vamos dejando es más delgado, más superficial. Y vamos a continuar con esta piedra, a ver qué resultado conseguimos. Es una piedra dura, con muy buena sensación al pasar el cuchillo sobre ella, deja que se deslice bien, se humedece bien con el agua, pero al mismo tiempo se nota la resistencia que hace la piedra y toda la dureza que tiene. Falta de una forma más fácil de explicarlo, porque explicar una sensación es muy difícil. Hay piedras que son blandas, que el cuchillo tiene un tacto distinto. Como digo, es difícil explicarlo, porque hay piedras que se nota la estructura que tienen, que es más endeble, se deshacen más, tienen ese mayor desgaste. Esta piedra no, el desgaste, luego veremos a la hora de aplanarlas cuánto material hay que quitarle, pero el desgaste de esta piedra es tan bajo y la densidad es tan alta que el cuchillo pasa por encima. La piedra hace una buena resistencia al hundimiento de la hoja. Puede resultar más confuso todo lo que estoy diciendo de lo que luego en realidad es si probáis una piedra de las blandas, de las malas, y luego probáis una de las buenas. Se nota mucho la diferencia. Algunos afiladores hablan de la respuesta que tiene la piedra, de cómo responde la piedra. Tampoco me parece una forma precisa de decirlo, pero quizás sea más precisa que el caos que estaba soltando yo ahora por la boca. Esta piedra responde muy bien, es muy agradable pasar la hoja por encima de ella. Deja acompañar muy bien el movimiento. En general no tengo ninguna mala palabra hacia ella. Tamaño de grids, o sea, la escala de grids que venían en los dos paquetes que he comprado quizás no sería la que escogería yo, pero desde luego no son malos granos y no hacen un mal acabado en absoluto. Acostumbrado a 400, 1000 y 5000, pues bueno, todos estos granos intermedios se me quedan un poco fuera de a lo que estoy acostumbrado y el resultado que dan tampoco me parece que sea necesario como para invertir en una piedra extra de este tamaño si ya tenemos de otros granos distintos. Quiero decir con esto que no hace falta, si tenéis 400, 1000 y 5000 no hace falta que compréis una 2000, 3000 entre medias y una 500 entre la 400 y la 1000, no es necesario. Si las tenéis, como es mi caso, porque venían ya en el paquete preconfigurado pues adelante si las queréis utilizar ya veréis que la diferencia realmente no es tan grande pero desde luego son unas piedras, como digo, magníficas. ¡Gracias! 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 Vamos a ver que tal ha acabado después de pasar con la piedra que le ha dejado un brillo muy bonito. todavía no a espejo, porque todavía nos faltan unos cuantos granos para eso, pero sí que le ha dejado un acabado muy regular, brillante y la verdad es que muy agradable a la vista. Pero bueno, el papel nos va a decir si eso es solo apariencia o si el resultado va acorde a la vista. Como veis, el acabado es muy suave. Si ya lo era con granos más finos no voy a aprovechar el papel hasta el extremo porque si no al final voy a acabar haciendo movimientos muy granos. Si ya lo era con granos más finos, con este con más razón. Vamos a pasar al siguiente porque todavía nos quedan dos piedras. Vamos ahora a por una 8000. Voy a parar este momento a recoger este pequeño estropicio de papeles y ahora continuamos. Bueno amigos, continuamos con la piedra del 8000 y para esto he traído además la placa diamantada que nos va a servir para sacar ese primer barrillo que siempre cuesta un poquito más. Esta piedra del 8000 no es de este set porque yo ya tenía una piedra del 8000 en casa y curiosamente en este set todas son blancas, bueno en los dos sets que he comprado todas son blancas, menos la del 8000 queda de color gris así que por conservar la consistencia de colores voy a utilizar esta piedra que ya habéis visto en otros vídeos. Deberían ser iguales, no sé por qué le cambia el color porque la han hecho con otro color distinto en este caso, pero sea como fuere, aquí estamos con un grano 8000 y 1.84 micrones de día. Haré un tercer vídeo muy cortito, clarando las piedras para que se vea el desgaste y la planimetría que traen de fábrica y ahí haremos un repaso a los gris, o sea que si queréis saberlos podéis ir directamente al tercer vídeo de esta serie que va a ser donde los ponga. Echamos un poquito de agua, cogemos la placa, parece que no, pero aquí tenemos. Y vamos a ello. Se agradece mucho ese primer barrillo que saca la placa diamantada, parece que no, pero sin él es más complicado. hacer el trabajo en condiciones. Gracias. 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 Vamos a continuar afilando la otra cara del filo. El brillo que está cogiendo esta es un brillo fabuloso. Gracias. 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 refleja la luz. Desde la cámara no se verá pero esto refleja la luz como si fuera una chilla de luz. La luz del foco la refleja maravillosamente. Luego haré un plano cercano cuando pasemos por la 16000 que eso tiene que ser asombroso. Muy suave. Esto es sencillamente, aquí me falta folio para hacer la cabriola. Sencillamente fabuloso. ¿Es necesario llegar a este grado de fineza? No. No, no es necesario llegar a este grado de fineza. Si sois como yo, pues bueno, esto es algo que da la satisfacción de dejar un filo afilado hasta este extremo y más que lo vamos a dejar. Pero para un usuario doméstico, incluso para un chef profesional, salvo que os dediquéis al sushi y tengáis un Yanagiba de 1000 euros, no le vais a sacar rendimiento. Pero bueno, qué decir, estas piedras estaban baratas así que no le vamos a decir que no a un buen acabado. Vamos pues a empezar a preparar esto para la última piedra. Ya después de esto, seguro que alguno me lo pregunta o alguno lo piensa. ¿Después de esto le doy asentador? No. No, salvo que te guste hacerlo y tengas la costumbre. Pero el asentador, más o menos, se supone que por la cara del óxido de cromo tiene una fineza de en torno a un 10.000, 12.000 y por la cara del cuero virgen una fineza de en torno al 15.000. Le vamos a dar con una 16.000. Esto es más fino que el cuero sin pasta encima. Bueno, no sé qué hago poniendo esto aquí. Ya me adelanto al competimiento. Vamos a poner un 16.000, tamaño de partícula 0,92 micrones, menos de un micrón de diámetro por partícula. Absolutamente impresionante. Esta tenía un diámetro de 1.84. Vamos a darle la mitad de diámetro. Vamos a ver qué pasaría si no le pasamos primero la placa diamantada, sobre todo para los que no hayáis visto el otro vídeo, y luego se la pasamos. Va bastante bien, desliza bien, pero no es lo mismo, no es ese barrillo abrasivo que tenemos cuando una piedra de verdad conseguimos que arranque la partícula y nos haga el barrillo. Así que es cierto que afila, come acero, come bien el acero. Pero vamos a darle una pasadita. No le hace falta mucho, pero sí que vamos a darle una pequeña pasadita. Temos aquí este primer barrillo, esta primera luchada con partícula abrasiva y vamos a aprovecharnos de ella para afilar en condiciones. Pues, ahora vamos a dar una puerta de la puerta. Vamos a dar una puerta a un diámetro en condiciones de followed-up. Atención se lea manera conserva, que tiene una puerta de la puerta. ¡Gracias! 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 Es una superficie tan suave. Me parece mentira la cantidad de acero que está comiendo. ¡Gracias! 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 Voy a insistirle un poquito más, ya por gusto personal. Otra cosa. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver qué tal ha quedado después de pasarle una piedra con un abrasivo de diámetro menor a un micrón. El brillo es muy bonito, para terminar de pulir todo el filo hubiera hecho falta más tiempo, más pasadas, por eso ya entra dentro del campo de la estética y de la vanidad. Como veis, el acabado es muy agradecido. Las curvas salen con una facilidad asombrosa, era de esperar si con piedras de granos más bajos ya lo hacía, ya daba un buen resultado, con una 16.000 simplemente increíble. Vamos a ver si me responden los dedos y consigo arrancar la hoja, pero después de llevar un rato ya afilando, se me quedan en fin aquí. Hasta aquí el afilado. En el siguiente vídeo de este pequeño repaso de estas piedras procederé a aplanarlas. Así que, si os interesa ver cuánto se han desgastado, cómo viene la planimetría de fábrica, como he dicho antes, echadle un vistazo al siguiente vídeo. Y bueno, qué despiste el mío que me iba a enseñar ese pequeño bisel tan pulido. Os he prometido un plano cercano y aquí lo tenemos. Vamos a utilizar una superficie con muchos detalles, como puede ser esta. Se va a volver loco el autofocus, no os asustéis. ¿Veis ese pequeño bisel al final de la hoja? Ahora no, pero ahora sí. ¿Veis ese pequeño bisel? ¿Veis cómo cambia? A ver, vamos a ver si conseguimos que se enfoque. ¿Veis cómo cambia la reflectancia de la hoja? Que no es el borroso de por aquí, sino que hay un pequeñísimo bisel en el que la reflectancia es prácticamente de espejo. Eso es lo que hemos conseguido con las piedras. Tengo que encontrar el equilibrio entre que no se vuelva loco el autofocus y que lo veáis bien. Es muy difícil porque el bisel es muy pequeñito, pero creo que lo podéis ver en condiciones. Quizás por las letras sea más fácil de apreciarlo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo va reflejando? Como si de un auténtico espejo se tratase. Bueno, ahora sí, espero que os haya resultado útil el vídeo y como veis, con una buena piedra se puede afilar cualquier cosa y si el cuchillo es de buen acero y acompaña, mejor que mejor. Ahora sí, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. Y por cierto, ya que lo tengo aquí al lado, lo enseño. El soporte de las piedras de Shabton vale también como secadero de piedras. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. Ahora sí, ya de verdad. Hasta luego.